Y hoy nos ocupa uno que se llama la Biblioteca Online, que es un nuevo servicio de manera remota, de manera virtual, para poder llevar satisfacción, alegría, entorno familiar, investigación, con miles de libros que Confandi pone a disposición a través de esta nueva Biblioteca Online para el servicio, repito, de los afiliados y no afiliados a Confandi. Doctor Manuel, ¿quiénes pueden disfrutar de este servicio? Todas las personas que así lo quieran, apreciado Jairo. Es un servicio que a través de la página de Confandi, www.confandi.com.co, se puede acceder. Se coloca su nombre, es decir, sus datos personales y se puede acceder. Le pide un usuario y una clave, que es el que está creando la propia persona que se está haciendo uso por primera vez de la plataforma y podrá empezar a investigar de manera gratuita a través de libros y audiolibros. Porque es una biblioteca igualmente inclusiva, porque las personas que son invidentes podrán estar escuchando a través de audiolibros, estar investigando, estar solucionando sus tareas, su deseo de aprender. Entonces, es una biblioteca Jairo y todos los televidentes completamente abierta y que Confandi la pone al servicio de hoy.